Enero, enero Lindo mi pueblo, papá Con alegría y con espero La pinta ya comenzó Este primero de veros Con mucho, mucho sabor Cada ambiente está caliente Se siente mucho calor En el salón de Sancio Oriente Donde se olvida cualquier dolor Eso es tradicional Que no me puedo perder Es una fiesta sin igual No hay la cosa con mi querer Eso es tradicional Que no me puedo perder Es una fiesta sin igual No hay la cosa con mi querer Música Vengan todos a bailar Vamos todos a gozar Que no termine la fiesta Que no dejen de bailar Llega gente de todo lugar A este baile tradicional No se canse de bailar En esta noche sensacional Música Eso es tradicional Que no me puedo perder Es una fiesta sin igual No hay la cosa con mi querer Eso es tradicional Que no me puedo perder Es una fiesta sin igual No hay la cosa con mi querer Música 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 Es una fiesta diccionar Que no me puedo perder Es una fiesta sin igual, que hoy la gozo con mi querer Es un bello tradicional, que no me puedo perder Es una fiesta sin igual, que hoy la gozo con mi querer Y todos están por el sonido, bien gracias, bendiciones para todos Como vemos la próxima, lo podemos hacer conmigo Maru Torquesta Marbel, la consentida de Guaracaste